Yo no entiendo por qué estamos dividiendo la casa en partes iguales. Acá en internet dice, yo, por ser la hija, me merezco un tercio de todo. Don Gil, ¿y si mejor no consideras a sus nietos? ¡Oy! ¡No seas como el chudo! ¡No te consideras a ti! ¡No me dices el apellido! ¡Tú no me dices el apellido! ¡Silencio! Mi voluntad está expresada en estos papeles. Quiero que se divida de esa forma. Por culpa de un testamento. Eres la esposa legítima y yo soy la hija única. Van a unir fuerzas, los quieren sacar de la casa, compadre. Los González se dejarán llevar por la ambición. Blanquimiento de la jato. ¿Qué cosa? Y se declararán la guerra. ¡Codiciosa! ¡Conchudo! ¡Aguienitos! No te pierdas, al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.